Y felicidades Sofía en su primera entrevista a un trabajo excepcional y se puede continuar así y mejor también. Ahora continuemos con la nota que nos trajo nuestro productor en su entrevista al novelista Martín Solares que su especialidad, la novela criminal, nos revela de una manera contundente la actualidad acerca de México. Hola, muy buenas tardes. Soy Martín Solares, autor de una pequeña novela que se llama Los Minutos Negros. Estoy muy contento de estar en Calgary. Vengo al World Fest a platicar un poco del tipo de novela que estoy escribiendo. Y si la aduana canadiense se distrae, voy a venir con mucha mayor frecuencia. Me encanta el papel. Me creen en el papel. Me encanta el papel, pero me voy a comprar un papel. 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 Bueno, esta novela, Los minutos negros, me parece que gira en torno a una sola palabra, que es una palabra que está escondida actualmente, que es la palabra justicia. Tengo la impresión que en los últimos años, del 2000 para acá, hemos estado perdiendo de vista algunas palabras que usábamos con mucha frecuencia, pero en un tiempo a la fecha yo me pregunto cuándo fue la última vez que escuchamos a un procurador o a un presidente decir que sería justicia hasta las últimas consecuencias. Yo sinceramente no me acuerdo cuándo. Ahora, cada vez que alguien muere palaseado en México, los políticos que deberían de hacer aplicar justicia, lamentan el incidente como si se hubiese debido a causas naturales. Es una cosa que yo lamento muchísimo. Hablan de un jefe de policía que murió rafagueado o un juez o un abogado que murió rafagueado y lamentan las consecuencias como si hubiera caído encima de un árbol o como si hubiera muerto un ataque cardíaco. Eso me parece vergonzoso. Ya nadie dice, en México vamos a hacer justicia hasta las últimas consecuencias y es algo que a mí me indigna y que no diré que nutre, pero sí diré que afecta la literatura que yo estoy tratando de escribir. No creo en la literatura políticamente correcta ni en la literatura que busque tener un compromiso político. Yo trato de zafarme completamente de esas dos tendencias y creo que una novela, si está bien escrita, tiene que ser profundamente crítica con el entorno con el cual ella apareció. Es lo que traté de hacer yo en los minutos negros. Un crítico español me decía que la palabra justicia no aparece en los minutos negros una sola vez porque los policías están sentados encima de ella todo el tiempo o están parados sobre ella o escupiendo sobre ella. Y tiene mucha razón. Como tú sabes, en este libro lo que yo intenté hacer fue mezclar de alguna manera el género fantástico, que yo adoro, con el género policiaco. Para mí el único camino para mezclar dos géneros tan distintos, uno realista y otro imaginario, que se apoya tanto en la imaginación y en las pesadillas, era permitirle precisamente a los personajes que sufrieran sus sueños y sus pesadillas durante la novela. Entonces, cada vez que aparece uno de mis personajes importantes, bueno, que son tres realmente, me tomo la libertad de hacer que recuerde los sueños más duros que ha tenido en su vida o de contar alguna de sus pesadillas. Martín, esta es la pregunta de los 68 mil. ¿Cómo arreglaría Martín Solares México? Hijo, obligándonos... Mira. Yo creo que lo que estamos obligados a hacer ahora es a reflexionar seriamente sobre cuáles son las cinco o diez palabras más importantes, o han sido las diez palabras más importantes a lo largo de la historia de México para conservar nuestra identidad. Y no me refiero a folclor, a filarcaro y ese tipo de tonterías. A lo que me refiero es... Decía Salman Rushdie que un escritor, si es un escritor que trata de ir a lo profundo, va a preguntarse cuál es ese puñado de palabras que definen a su tribu. Es lo que yo también he tratado de hacer en esta novela. Tratar de identificar las palabras más importantes para mi tribu. En la ciudad de Tampico, en el Golfo de México, aquí se llama Paracuán. Más que crear un espejo de la realidad, yo traté de crear un espejismo de la realidad que yo he vivido. Yo quería crear una situación fantasmagórica, muy interesante y llena de emoción. Y para arreglar la situación pesadillesca que estamos viviendo ahorita en México, no creo que haya una solución fácil. Pero yo sí estoy muy interesado en tratar de recontribuir, así sea escribiendo novelas, de una manera muy modesta, en hacer que la gente piense cuáles son esas palabras que estamos perdiendo de vista y que estamos dejando de utilizar. Creo que si trajéramos al centro de la vida actual palabras como libertad de expresión, protección para los derechos de los periodistas, aplicación de la justicia, persecución de la impunidad, lucha sincera contra la corrupción en todos los niveles, dejaríamos de vivir en este horrible periodo de transición que hemos estado sufriendo durante los últimos años. Martín, ¿crees en una revolución? ¿Crees en un golpe de Estado? ¿Crees que esas palabras que de repente, si las mencionamos a ciertos niveles en México, no digas esas palabras, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que el golpe de Estado no sería, espero que no sea factible en México. ¿Quién no daría? Los militares que están infiltrados por el narcotráfico, según se dice. La policía que está infiltrada en un 80% por el narcotráfico, cuyos salarios de miseria son completados generosamente por los grupos de narcotráfico, bueno, no sé quién podría dar ese golpe de Estado, que es una amenaza, como bien señalas, que siempre está pesando sobre la realidad mexicana. Pero a mí lo que más bien me preocupa es que la corrupción y este estado de impunidad siga creciendo y se sigue expandiendo. No creo que exista una revolución a corto plazo en México. Estamos viviendo algo mucho más miserable, que es una simple, ni siquiera una guerra. Cuando Calderón, nuestro presidente, utilizó el concepto de guerra para tratar de decir lo que él pretendía hacer, creó una de las metáforas más desafortunadas que hemos visto en la historia de la política mexicana. Porque es una guerra en la cual aparentemente se metieron sin una investigación táctica previa, sin la intención aparente de llegar hasta el fondo del asunto, es decir, al lavado de dinero y a la complicidad entre policías, políticos y narcotraficantes. Esa es una realidad que se vive tristemente en muchos estados de la República. Yo no puedo asegurarla, pero basta con leer los reportajes del proceso de la jornada de reforma de milenio y el universal. Por primera vez en la historia están todos de acuerdo en que está pasando algo terrible. Y no estamos viviendo una revolución, estamos viviendo algo mucho más miserable. Es la lucha de varios grupos de comerciantes por quedarse con el monopolio de un producto, que es la droga. Bueno, ya quisiera saber yo si otros presidentes permitirían a la Coca-Cola, a la Pepsi, combatir en estos términos por el monopolio de un producto. Es muy triste lo que estamos viviendo, es la peor pesadilla del capitalismo, lo que ocurrió ahora en México. Los Estados Unidos se tapan los ojos, mientras nos venden armas para que nos matemos, y es la cosa más triste que ha pasado en México. Qué triste que un gobierno que pensaba provocar el cambio, y en el cual muchos de nosotros creímos en un primer momento, del cual esperamos tanto, logró hacer en menos de 12 años cosas tan malas como las que sufrí en sus pésimos 70 años. Martín, muchas gracias. No sé si nos pudieras regalar este libro para el público de Como en Casa. Con mucho gusto. Nos lo dediques para nuestros amigos de Como en Casa. Nosotros lo regalaremos al primer televidente que nos llame por teléfono. Con mucho gusto. Martín Solárez estuvo en Calgary con motivos del World Fest que se celebró pocas semanas atrás. Y si vieron el libro que nos firmó, lo tenemos en Como en Casa Calgary, y será para la primera persona que nos llame por teléfono a partir de este mismo momento. No pierdan tiempo. 403-850-63-22. Y ahora, vamos con el video de la semana. Vamos a poner el calor, más calor todavía, al programa. Es el turno de Gloria Trevi y este video traído por nuestro corresponsal en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!